Chilzo, Chilzo, Álvarez, el centro, a buscarla Marco Ruben, de cabeza la bajó, muy bien, Paneri, el remate de Domínguez, muy bien Jovini al córner, se la tiró de esquina para central. Es buena la respuesta del arquero porque, fíjate cómo se la va a bajar Marco Ruben a Neri, que generalmente no falla con esa media distancia, remate de potencia, era complicada. ¡Gracias!